Ahora, con Bretaña. Radio Red de RCN hace deporte. En la hora de la verdad, llegan los deportes con la Tata Castro. Los deportes, Tata. Hola, muy buenos días. Bueno, doctor Londoño, amigos oyentes, todo parece indicar que el COVID está siendo de las suyas nuevamente en Europa. Seguramente va a llegar acá también así, pero por ahora la mala noticia es en el tenis. Rafael Nadal, que regresó a la competencia este fin de semana en el torneo de exhibición de Abu Dhabi, reapareció después de más de cuatro meses. No le fue bien en su regreso. Se enfrentó en semifinal a Andy Murray y perdió. Y luego, por el tercer lugar, perdió con Denis Shapovalov. Y para rematar, cuando regresó a su país, España, dio positivo por COVID-19. Así que peligra su participación en el primer torneo grande de 2022, que es el Abierto de Australia. Nadal tenía previsto viajar a Melbourne el próximo 29 de diciembre, pero ahora tendrá que cambiar sus planes. Triste, porque viene de tener una lesión larga. Y el COVID-19, así uno se recupere. En todo caso, es una enfermedad que, sobre todo a los deportistas, que depende tanto de la parte física, afecta bastante. Así que con esa mala noticia, iniciamos hoy nuestra sección deportiva. En ese torneo de exhibición de Abu Dhabi, el campeón terminó siendo el ruso Andrei Ruble, que venció al británico Andy Murray en dos sets, 6-4 y 7-6. Ahora hablemos de fútbol. La Liga Betplay, nuevo ganador ayer en el primer duelo de la final del torneo del fútbol profesional colombiano. Estaban jugando en el estadio Palmaseca de Palmira, el estadio del Deportivo Cali. Terminó 1-1 este partido de ida de la final del torneo colombiano. Inició ganando el Cali en el minuto 42 con gol de Harold Preciado. Y luego, Gustavo Ramírez en el minuto 60 empató el encuentro. Hay que decir que el jugador del partido, la figura fue el arquero del Tolima, William Cuesta. Fue protagonista en este primer duelo de la final del torneo colombiano. El próximo miércoles en Ibagué se definirá al campeón. El equipo Vallecaucano busca su décima estrella, mientras que el vino tinto va por su cuarto título, el segundo consecutivo. recordemos que el Tolima quedó campeón en el torneo del primer semestre de este año. Los cupos internacionales solo está por definirse, ya se sabe cuáles son los equipos que van a la Libertadores de 2022 y también a la suramericana. Falta por definirse, dependiendo quién gane, quién termine de campeón en este torneo finalización se definirá si millonarios o Cali van directamente a la fase de grupos. Si queda campeón en el Cali, va el Cali directo a la fase de grupos de las Libertadores. Si queda campeón en el Tolima, van millonarios directamente a la fase de grupos de la Copa Libertadores. De lo contrario, si queda campeón en el Tolima, el Cali iría a la segunda fase. Tendría que ganar esa segunda fase para pasar a la fase de grupos. En la Copa Suramericana, es de acuerdo a la reclasificación, Junior, América de Cali, la equidad, por reclasificación, van a la Copa Suramericana. Independiente Medellín, por su título en la Copa Bet Play 2020, va a la Copa Suramericana. Quiere decir esto, que solo hay un equipo de los grandes que se quedó por fuera de la competencia internacional y se trata de Independiente Santa Fe. Bueno, no sé si tengo acá conmigo a alguien para comentar una noticia que a mí me tiene impactadísima antes de seguir con otras noticias y es la amenaza que le hicieron los hinchas del Junior a los Char si llegan a traer a dirigir al Junior de Barranquilla al señor Juan Cruz Real. Pues resulta que los seguidores del Junior armaron un boicot para expresar su descontento con la llegada de este señor Juan Cruz Real a dirigir al equipo Tiburón y se volcaron a decir que votarían por Gustavo Petro en las próximas elecciones presidenciales y no por Alejandro Char si traen a ese entrenador a dirigir al conjunto Tiburón. Como si el problema fuera para Char, por Dios. Problemas para ellos que van a padecer a Petro. Ay, no. Ah, esa es la amenaza. Votamos por Petro. No, no, no. No, tiene que haber algún descriteriado que no tiene ni idea de política que resolvió amenazar de esa manera. ¿Qué tal? Es increíble. Ya es una amenaza. ¿Cómo le parece, Emma? Bueno, hablemos de River Plate porque este año tuvo un gran año. Terminó campeón del trofeo de campeones en Argentina. El conjunto dirigido por Marcelo Gallardo sumó otro título este fin de semana donde vencieron 4-0 a Colón de Santa Fe y se quedaron con ese trofeo de campeones que es el trofeo que reciben después de jugar el partido de los ganadores de la Liga Profesional y la Copa de la Liga. 4-0 goleado el Colón de Santa Fe y aquí quiero destacar la actuación de Jorge Carrascal el colombiano porque anotó el cuarto gol y logró su quinto título en Argentina el tercero de 2021 con River después de ganar la Liga y la Supercopa el pasado mes de marzo. Y les cuento que Marcelo Gallardo ya dijo que espera con los brazos abiertos a Juan Fernando Quintero que está jugando en la China en el Shenzhen pues ya Gallardo dijo que quiera Juan Fernando Quintero lo espera con los brazos abiertos tendrán que solucionar cómo van a volver a traer porque ya estuvo Quinterito con River Plate tiene contrato con el equipo chino hasta finales de 2023 el equipo chino espera que le den plata y River no quiere así que vamos a ver cómo arreglan ese regreso de Juan Fernando Quintero a River Plate en el fútbol de Europa muy importante el triunfo de Juventus en la Serie A de Italia sobre todo con la gran actuación de Juan Guillermo Cuadrado que anotó un golazo a los 69 minutos que puso el 2-0 de Juventus sobre el Boloña la prensa italiana eligió a Juan Guillermo como una de las grandes figuras del encuentro Juve es séptimo todavía está muy abajo con 31 puntos a 6 puntos del cuarto que es el Atalanta recordemos que el cuarto lugar es el último puesto que da acceso a la Champions 6 puntos le falta a Juventus para alcanzar a la Atalanta mañana martes 21 de diciembre continúa la Serie A con una nueva jornada Juventus recibe a Turin en Cagliari recibe en Turin a Cagliari desde las 2 y 45 hora de Colombia y el Napoli esa era la recomendación que les había dado el fin de semana del partido que se jugaba en San Siro en Milán pues el Napoli de visitante salió victorioso de ese encuentro importante victoria que lo subió al segundo lugar de la tabla en la Serie A de Italia Elgich Elmas fue el que marcó el único gol del partido y David Ospina fue titular en ese triunfo del Napoli de visitante frente al Milán lidera la Serie A de Italia el Inter con 43 puntos seguido por el Napoli con 39 en la Liga de España también hay que comentar que regresó Falcao García a la competencia entró los últimos minutos pero bueno el Rayo Vallecano le ganó 2-0 al Alavés y está en el cuarto lugar de la tabla de la Liga Española o sea que está en un lugar de Champions si sigue ahí en el cuarto lugar va a clasificar a la próxima Champions el Tigre ahora se alista para visitar a su ex equipo el Atlético de Madrid en el Wanda Metropolitano ese encuentro será el próximo 2 de enero a las 10 y 15 hora de Colombia me despido hablando de Tiger Woods con mucha alegría el mundo del golf recibió el regreso de Tiger Woods a la competencia y lo hizo al lado de su hijo en el torneo del PNC Championship que se disputó este fin de semana en el club Ritz Carlos de Orlando en la Florida terminaron en segundo lugar Tiger Woods y su hijo Charlie se llama el hijo que tiene 12 años los ganadores fueron John Daly y su hijo John con 18 años así que que bueno el regreso de Tiger Woods a la competencia todo en deportes gracias a Postobón 9 y 51 minutos viene la música Bretaña acompaña tus mejores momentos